Ay amigo, ¿qué crees que pasó? Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el furor Y una foto tirado en la cama Donde estaba colgada de un hombre Que sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco renglones Con mi llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza No, baby No, baby Me olvidó Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí Y yo vago en el fondo del juicio Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Música 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 Gracias por ver el video